Pero tú sabes quién es este, papá cuesta, ¿quién vas? Si tienes problemas de billete, encomiéntate a San Gustavo Torres Murillo Encomiéntate, este santo tiene merecido, encomiéntate un lugar en el cielo divino Encomiéntate a San Gustavo Torres Murillo Gustavo es el santo al que ruego, cuando te me aprecias un lío, me arrodillo y sin titubeos le pido Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos Como es la entrega, eso no es pena, te pone un giro y no es un lío Como es la entrega, eso no es pena, te pone un giro y no es un lío Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos Como es la entrega, eso no es pena, te pone un giro y no es un lío Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos Ayúdame a salir de estos San Gustavo, que tengo la mano apretada y no tengo chavos No apretas y no tengo chavos Ayúdame a salir de esto, San Gustavo Que tengo la mano, apretas y no tengo chavos Ay, San Gustavo, ¿dónde te has metido un mano? Te llamo al celular, hombre, pero no te he encontrado ¿En dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Que te he buscado un mano, pero te perdiste No tengo plata, San Gustavo, ¿dónde estás? No tengo chavos, tengo la mano, apretas No tengo plata, San Gustavo, ¿dónde estás? No tengo chavos, tengo la mano, apretas Que tengo la mano, apretas y no tengo chavos ni nada Que tengo la mano, apretas y no tengo chavos ni nada Gracias por ver el video.